Este es un gig shock, es un gig shock, es de los mejores, mínimo 6 años lo tienen Este es noche y mes Un gig shock es Bueno chicos, gracias por estar acá conectados, gracias por estarnos viendo Así que Yesenia, vete, vete Yesenia, te mandaba saludos, Usulután S.B. Yesenia, Usulután S.B. te mandaba saludos ¿Qué? Usulután S.B. Vete Virginia Gracias, gracias Saluditos, menciones Eso, un saludo hasta la distancia a todos los especiales a la EDI del estado de Florida Que se hizo EDI Que bien chivo, ahí anda Manuel Gracias por esos saluditos Gracias En este video lo voy a acelerar para que se vaya más rápido No, porque no nos va a salir nada No nos va a salir en segundos ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Quién le pico? Sacudiendo de las hormigas estaba Uy, ya me quiere comprar uno Ya me quiere comprar uno ¿Cuántos billetes me mandaron y se los cubrebaron? Silvia Maravilla Silvia Maravilla Silvia Maravilla Silvia Maravilla Sí, Silvia Maravilla No, por deja de lo que me cayó Lizeth Maravilla te manda saludos de Virginia Ah, no, espérame, espérame, me equivoqué Ah, sí, Lisset Saludos a Abel, vencedor desde Virginia Lisset, maravilla, saludito, saludito Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo Y un besote hasta Miami Virginia, saludito, saludito, gracias Y vos, Simena Peña Te hueviste mi piso y con mis piso te viste a hacer el... Claro, me dijeron, ya no se lo dejan a Silvia A ti, a ti, a ti, a ti Dime para... ya le vamos a decir A ver, saludos de usted como vía Saludos a la caprofosa desde Merida, que es Ana Ana, saludito, gracias Ana, Ana Ana, yo creo que es la que una vez me preguntó Que buscara al zapito Dígame si es usted, porque ahora sí ya conozco quién es el zapito A quién le pregunta, a quién le pregunta A Ana Bueno, yo le hice la pregunta Así que vamos a ver aquí en el segundo para mandarle el... Ay, 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 Eddy Rice 267 dice Saludos a Eddy por si convenga Dice, pregúntale dónde puedo mandar el dinero Por dónde te puedo mandar el dinero Hola, qué número de teléfono Me escribí en el segundo para mandarle el dinero Me escribí en el segundo para mandarle el dinero No, pero... ¿dónde se puede mandar el dinero? No, pero... ¿dónde se puede mandar el dinero? Por medio de un teléfono Por medio de mi canal Por medio de mi canal Por medio de mi canal Dice, pregúntale a Eddy ¿Cómo le puedo mandar el dinero? ¿A dónde se puede mandar el dinero? ¿Dice? 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 Es el hombre, la ronción A la ronción ¿Qué hay? ¡Nosotros! Entonces, así ¿Dice? 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 Berá, ¿Dice? 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 ¡Dice? ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. La sedia está ¡Vamos! ¡Vamos! Pequena Lulú dice Oscar, hola ¡Hola, hola Oscar! ¡Tambito venció de... ¡Está bien Lulú! ¡Está bien Lulú, usted se dirigió la invitación para la buena sentida que se va a ver por el tiempo y para el mercado que se va a ver por el mercado ¡Está bien Lulú, usted se va a ver por el mercado ¡Lulú, usted se va a ver por el mercado! ¡Saludos a Yesenia y a la caprichosa de Canadá, Yesenia y a Jorge Fuentes! ¡Gracias, Jorge Fuentes, gracias, saludos, bendiciones! ¡Gracias, Jorge Fuentes! ¡Ahí está bien Lulú, está bien Lulú, está bien Lulú ¡¿Dice el gato?! ¡Sí! ¡¿Dice el gato?! ¡¿Dice el gato?! ¡¿Cuidado de hoy?! ¡Ya navegamos a la caída! J给我 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!